Bueno, otra gracia magistral de como los coches a veces hacen cosas raras Tenemos la llave del contacto del coche El contacto Metemos primera Metemos primera Y el coche anda Oh, llave del contacto Asombroso ¡Conseguido! ¡Ahhh! ¡Tananan! ¡Tanananan! Voy a poner el contacto de la vez Ahí Y en el coche seguimos andando Primer plano Llave del contacto ¿Cuál es la llave del contacto? El coche sigue andando Esto parece barrio, esto se llama adelante o detrás ¡Hola! Soy Coco Y esta es la llave del contacto Si sacamos la llave del contacto El coche sigue funcionando ¡Qué mal! Vaya caminito ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hola! ¡Sal Coco! ¡Y ahora estoy arriba! ¡Jajajaja! Menos mal que estábamos en este momento Y luego... Bueno, el tiempo va a haber movimiento brusco en... Gracias.